¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Ojo, antes de entrar en materia, chicos, tengo que daros las gracias porque hemos llegado a los 10.000 suscriptores. 5 cifras, parecía mentira, pero sí, lo hemos conseguido y es todo gracias a vosotros que dais like, que compartís los vídeos y que apoyáis el contenido. Así que, sois unos tope gama, chavales, vamos a seguir reventándolo y hoy, precisamente, lo vamos a reventar porque este vídeo es una auténtica sacada de miembro. Pero, os traigo las medias oficiales, en un 99,9% serán casi seguro estas medias del Real Sporting de Gijón para el FIFA 17. Dicho esto, hay que agradecérselo también a Zeta, ¿de acuerdo? Tendréis su canal en la descripción, ya que él es el que me las ha filtrado. Él las consiguió, me las dio y dijo, toma guaje, sácate miembro, haz un vídeo para los chavalinos que te siguen del Sporting y desvela las medias de los jugadores en FIFA 17. Y eso es lo que he hecho, así que tenéis abajo el canal de Zeta, ir, suscribiros, darle mucho amor y mucho bariño porque, por ejemplo, él ha subido las medias de los jugadores del Atlético de Madrid. Así que, bueno, podéis ir yendo a ver esos vídeos y demás para ir ya teniendo más datos de cara a que salga el FIFA 17. Así que, sin más, reventar el like, pero quiero explicaros que las medias es el único dato que tengo, con lo cual veréis que las estadísticas son similares en la comparativa entre la carta de FIFA 16 y FIFA 17. Son las mismas estadísticas, las he dejado únicamente para que tengáis un poquitín de orientación de cara al ritmo que puede tener, si sube o baja, a la defensa, al físico y demás. No son datos reales, no sé si van a tener 3 de pierna mala, 4 de pierna mala, 5 de pierna mala, no sé si van a tener 3 de skills, 4 de skills, 5 de skills. Solo sé la media, con lo cual, si me lo vais a preguntar en comentarios, pues no os lo voy a poder solucionar. Más o menos esto es un poquitín orientativo, sobre todo por el tema de la media. Así que nada chicos, como siempre, muchísimas gracias, reventar el like, suscribiros y vamos a entrar ya a lo que viene siendo en materia, manes. Empezamos por Borja Viguera, mantiene la misma media que en FIFA 16, 71 de valoración para el delantero centro. Después Tutiu, Dani Endic, que no aparecía en FIFA 16, 71 de media tendrá en FIFA 17. Robert Canella baja a un punto, cayendo al 71 lateral izquierdo de la viana. Cuando entra Rachid, ojo el subidón de 8 puntos de bronce a plata del Argelino. Entramos con Tutiu Douglas con un punto más de valoración sin haber jugado un puto partido. Además Carlino, Superratón Castro que aumenta en 4 puntos la media. Seguimos con Lillo, sube un punto la valoración en lateral derecho procedente del Eibar. Avanzamos, Tutiu Charly Carmon, adiós, madre mía, un punto más de media, lanzaimada loca. Xavi Torres, el que viene del Betis, baja 2 puntos de valoración y cae a plata. Mariño, portero que viene del Levante, sube un punto de valoración. Ismael Torito Navarro López con 2 puntos arriba a la media. El lateral izquierdo, seguimos con Moll Gómez que cae 4 puntos pasando del 78 al 74. Burgui, 5 puntos arriba para el jugador que viene cedido del Real Madrid. Seguimos, Tutiu Nachinkases mantiene la media, mantiene el estilo y mantiene la clase. Duye Chipichó pasa a oro, 5 puntos arriba para el delantero croata. Vamos con Babin, un puntín arriba y pasa de plata a oro. Seguimos, Tutiu Amorevieta Lagruya, el auténtico asesino de la zaga, mantiene la media. Vamos entrando en las medias más altas. Jorge Meret, 6 puntos arriba para el central, el Pitbull. Victorín Rodríguez, el que engancha en la media punta, un punto arriba a 77. Llegamos al 77 de la Cobrita Lora que se mantiene como tercer mejor jugador de la plantilla. Segundo mejor jugador de la plantilla, Sergio Álvarez, el panzer del medio centro. Y el mejor jugador del Real Sporting en FIFA 17 será el Pichu Cuellar. Dicho esto chicos, recordar que solo tengo las medias, que las estadísticas son orientativas y que los jugadores que no han aparecido en el vídeo, pues o bien no me han filtrado la media o bien no aparecerán en el FIFA. Recordar que no sería la primera vez, que ya pasó con Andy el año pasado y pues debe pasar perfectamente con Afif o algún jugador del B de este año. Dicho esto, revienta like, suscríbete y en comentarios dime que te parecen estos números. ¡Gracias! Guaje, 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 guaje ¿Cómo eres, tío? Guaje, guaje, guaje tiers Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Un especial y amado, esto va por ti amigo Eterno preciado